Bueno, buenas tardes, estoy aquí preparando una veladora de gallina negra para cortar daños y brujerías y hechicerías a personas que se sienten un poquito mal. Bueno, pues aquí está ya el hechizo. El hechizo tiene que estar bien consagrado y preparado. Si se le está agregando una manteca que yo preparo, las pueden buscar en cualquier hierbería estas mantecas. Es muy buena la manteca que vamos a usar para romper daños. Les voy a enseñar para que ustedes preparen sus propias veladoras. Una veladora no es el trabajo. Una veladora es una guarnición, un complemento de un trabajo, pero es muy bueno que las personas se ayuden con sus propias veladoras. Bueno, yo tengo mi cucharita medidora, aquí está, y voy a ponerle... Estos polvos se compran en las hierberías. Este es un polvo contra daños, para contrarrestar todos los daños que pueda haber en la persona y tratar de quitarlos. Y como va a hacer esto, pues hay que espolvorear bien en el hechizo, para que este quede más o menos así, en todo el hechizo. Esta veladora es para quitar, empezar a quitar un mal. Vamos a... La persona se siente un poquillo mal, con algunos dolores. Vamos a empezar a quitarlo y voy a decirnos a la Santísima Muerte. Y con tu mucho poder, yo te pido que quites y destruyas toda hechicería y encarnamiento. Brujería, dado tomado, por tu virtud, sea liberado y desterrado y regresado. Y lo pongas en las peñas del mar, donde no crezca, ni enverdezca, ni permanezca, ni enfurezca. Ya está ahí en el orificio el hechizo. Yo siempre pongo una telita para no ensuciar. A ver si se alcanza a apreciar el video, porque mi celular no es muy bueno y entonces... Pues... Tengo que estarlo moviendo poquito a poquito. ¿Sí? Bueno, entonces aquí vamos a ponerle un poquitito más de polvo contra daños. A la veladora puede empezar a quitar los daños, los daños puestos. Para la persona. No se necesita mucho. De estos polvos se usa poquito. ¿Por qué? Porque aquí lo que va a funcionar es la ritualización y el rezado que se le va a hacer. Este es polvito de sándalo. El polvo de sándalo modifica. Y quita brujerías, quita salaciones, quita envidia. Yo le voy a poner este polvito que me encanta. Es polvo de coyote. Este polvo de coyote lo que va a hacer es proteger a la persona para que ya no le vuelvan a hacer mal de ojo o ya no le ocasionen dolores. El polvo de coyote es para protección. También muchos lo usan para el amarre, pero yo lo uso para protección. Solamente protección. Después, ¿qué vamos a poner? Le vamos a poner este polvo de magnífico que yo hago, que es cascarilla. También ya lo venden. A mí me gusta realizarlo. En otros videos les voy a enseñar cómo realizar la cascarilla. Yo les voy a enseñar en otros videos, porque ahorita le voy a poner hojas de salvia. Miren, ahí está la hoja de salvia. Y la voy a colocar muy bien aquí en el agujerito. Vamos a ver si se puede. Si no, pues aquí se la vamos a espolvorear. Vamos a ver ahorita. Ahí está, más o menos, sí. Ahorita la voy a enseñar ya cuando quede terminada. Ay, pues miren, están dando una llamada. De verdad les digo, a veces no puedo contestar las llamadas. Estoy ocupado, estoy grabando. Le voy a poner mejorana para mejorar la salud de esta persona. Por eso es que a veces no puedo, estoy bien ocupado. Y agradezco que me hablen, desagradezco. Pero pues a veces no se puede contestar. Les voy a poner pirul. Para que pirul, por si hubiera algún mal puesto, que se revoque, que se quique, que se regrese. Le voy a poner ruda seca. Contra brujerías y males. Pues, sí. Me está hablando un número que termine en 30. Por favor, déjenme grabar 30, por favor. Le voy a poner romero seco. El romero seco es bien bueno para perder el rumbo a las personas que te están dañando, que te están haciendo males. Pues es bien bueno esto. ¿Qué no le voy a poner? Tengo mucho que ponerle, pero estoy viendo que me están haciendo muchas llamadas y les agradezco, pero pues tal vez déjenme grabar tantito, porque si no, ¿cómo les voy a enseñar a las personas que quieren trabajos? ¿Sí? Porfis, porfis, porfis. Le voy a agregar un preparado que yo hago contra brujerías y sería así todo mal puesto. Este preparado yo lo hago. También en otros videos les voy a enseñar a hacer cómo se hacen estas cosas, para que se vayan enseñando a hacer sus propias veladoras. Para que vean que las veladoras, pues no es el trabajo. Las veladoras solamente funge como relación ante cualquier mal. Necesitamos semillas. Es súper importante. Yo le voy a poner tanta nuez moscada. Este es mío. En el libro no viene, en el recetario no viene, pero yo se lo pongo porque... Perdón. Porque a mí me gusta ponerle nuez moscada. A mí me gusta. Le voy a poner perejil. El perejil es bien bueno para las enfermedades. ¿Está hablando una persona de Texas? Estoy grabando, discúlpeme. No puedo contestar en este momento. Si hubiera alguna enfermedad más allá, le voy a poner manzanilla. También se necesita. Queremos magnificar todo esto, por eso es que estamos aquí, aquí haciendo ese trabajito. A la veladora le voy a poner una rociocita que yo he preparado. Este es de amor. Aquí está. Contra brujerías, hechicerías y malas voluntades. Sí, este preparado yo lo hago. Ahora me está hablando uno que termina 96. Por favor, denme chancita de terminar el video. Y ahorita les contesto, por favor, porfis, 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 porque no puedo continuar. Y ya van bastantito. Bueno, ¿qué se va a decir aquí? La veladora ya está preparada. ¿Sí? Ya quedó todo muy bien preparado. Yo voy a limpiarla con spray. Tumba trabajos. Para que se tumben todos los trabajos que va a recoger esta veladora. Al nombre, espíritu, cuerpo y alma del nombre que la vamos a conjurar. ¿Sí? Que necesitamos hacerlo así. Bueno, yo la voy a encender en este momento. La veladora ya está preparada. Y digo, yo protejo esta veladora para que ningún espíritu malo venga y se posesione de ella. Y en este momento, con el poder y fuerza de la Santísima Muerte, empieza a curar, a sanar todo mal puesto, revocado, dado, conjurado. Y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y de nuestra Gran Señora, la Santísima Muerte. Y por el poder de ella, y por el poder del Creador, tenga por virtud y poder desechar encantamientos, lujerías, hechicerías y todo maldado en cualquier alimento, bebida, teñido, enviado, dejado, tomado en cualquier maleficio. Por el poder de la Santísima Trinidad, de la Santísima Muerte y del Creador, de San Cipriano, bendito. Y por el poder de la Santísima Trinidad, del Ángel de la Guardia, por el poder de todos los santos, sus enemigos quedan derrotados. Todos los enemigos, conocidos o inconscientes, externos o internos, cercanos o lejanos, femenino o masculino, de cualquier talla o región. Se ha derrotado por la fuerza de la Santísima Muerte y por el poder de la sangre de Jesucristo, todo trabajo maldado, revocado y regresado a su origen por la Santísima Muerte, así es y así será. Se fijan que se apagó, ¿por qué? Porque no quieren que lo curen, no quieren, pero a mí no me interesa porque yo lo voy a curar. Yo lo voy a curar porque es lo que estamos pidiendo a la Santísima, estamos invocando a la Santísima para poder así romper todo, brujería, hechicería, encantamiento, salación, cosa mala y la vamos a poner aquí a los pies de la Santísima Muerte para que así ella sea quien destruya, derrota, rompa todo mal, todo brujería, toda hechicería, todo encantamiento, toda salación. Que sea ella quien nos ayude para liberar esta persona de cualquier daño, mal y peligro que tenga. Y aquí está. Ahí la vamos a dejar, esta veladora va a quitar todo mal de este hombre que le han dado de brujerías, que le han hecho daños, puestos, que le tienen envidia, que le tienen sanación. Ella lo va a quitar, ella lo va a regresar, ella lo va a sanar y a curar. Bueno, pues ahí está, vamos a esperar a que termine esta veladora, aquí vamos a ver lo que le sale cuando se termine en la interpretación de las velas. Bueno, recuerden que la cuerva y el roble siempre los está protegiendo. Bueno, pues ahí está.